La redacción 25 de diciembre, 201.825 diciembre, 20.180.628 ser cero luego de robar la figura del niño dios del nacimiento ubicado en la colonia 3 de mayo colocado por artesanos locales en un auto rojo y otro negro, este día de Navidad cerca de las 6.40 minutos de la tarde, los presuntos responsables presumieron su fechoría en redes sociales. En el perfil identificado como Roger Acevedo Jr. se publicaron fotos en las que se ve a varios sujetos posar junto a la figura robada y hacer mofa de ésta colocándole ropa, lentes y demás accesorios. De inmediato usuarios reaccionaron ante él, hecho calificándolo como una burla y una falta de respeto, mientras que los comerciantes consideran que es un crimen que debe ser castigado por tratarse de un robo. Este nacimiento había sido colocado por primera vez por iniciativa de artesanos de la colonia. Sin embargo, tan pronto fue víctima de vandalismo por parte de muchachos que lo consideran una travesura navideña. Más tarde, artesanos de la 3 de mayo comunicaron que el niño dios había sido devuelto con daños. ¿Robos?